Vamos a hacer las capas. Aquí está la paleta de capas, ¿vale? Esta es la capa actual y aquí tienes herramientas para modificar las capas. Yo lo primero que hago es darle a este botón que sale una paleta con las capas que tiene el dibujo ahora mismo. A ver qué paleta tiene el dibujo. Vamos, chicos. Ahí está. Ahora mismo tiene una sola capa. Voy a desactivar la capa, pero no la voy a desactivar, porque si no, la he desactivado. ¡Ay, ay, ay! Ha desaparecido todo. No importa, le doy otra vez y la activo, ¿vale? La pueden utilizar, que es que no se ve. No se puede porque es la capa actual. En la capa actual no se puede bloquear. Si estás dibujando, por ejemplo, fontanería, no te interesa tocar lo demás. Ah, entonces bloquear las demás capas, hacer la fontanería en una capa nueva y ya no tienes que tocar las demás y no te molestan las líneas de las otras capas cuando estás dibujando. Bueno, color. Le puedes cambiar el color. Todas las líneas de esa capa se ponen de ese color que tú le digas. Voy a dejar un blanco. Tipo de línea. Ahora mismo continuo. Grosor. Por defecto. Bueno, pues vamos a ver lo que podemos hacer con las capas. Tiri, 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 tiri. Bueno, vamos a crear una capa. Creo nueva capas aquí. Nueva capa. Y pone capa 1. Le podemos poner el nombre que queramos. Aquí dice que le pongamos paredes. Muy bien. Aquí la palabra blanco. Aquí no pone blanco en ningún lado. ¿Tú ves blanco por algún lado? No, pone 255. Que es el color blanco en código de colores. El 0 es negro, el 255 es blanco. ¿Vale? Cuando le da, pone color de índice. Cian. Cian, qué color es. Cian. Cian. Este no. Yo creo que es este. Cian. Sí, es verdad. Cian es lo que aquí se llama celeste. Muy bien. Bueno, pues dice que hay que crear unas cuantas. Una para las paredes. Otra para las puertas. Tienes que seleccione el color rojo para las puertas. ¡Oh, qué de capas! Escalones. Escalones tiene que ser nueve, gris claro. Balcón. Verde. Mobiliario. Este sí. Voy a crear una aquí. Y no salía nada. La borro. Pssst. Se acabó. Mobiliario. Magenta. Dinteles. Linteles. Linteles amarillo. Y esto le voy a cambiar de nombre. Tejado. Azul. Muy bien. Vale. Un montón de capas. Sí. 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 Aquí te dice el libro de colores. Vamos a seleccionar colores. Vamos a seleccionar colores. Por ejemplo, el mobiliario. Aquí le cambian el color. Tú los colores los puedes elegir de aquí, que son colores de índice, que es el número que corresponde, ¿vale? O puedes seleccionar rojo, verde, azul. Cada color tiene 16 bits. Eso quiere decir que cada color puede dar un número de 0, 255. Y la combinación de los tres colores, rojo, verde, azul, te da el color final. Tú puedes elegir colores también de aquí. ¿Ves? Y te da aquí la cantidad de rojo, verde, azul que tiene. O también lo puedes definir por tonalidad, saturación e iluminancia. Son formas de definir colores. Lo puedes definir por RGB, que es rojo, verde, azul. ¿Ves? Menos rojo. Más verde. Menos azul. Esto te da verde. ¿Vale? Verde con rojo. Amarillo. Verde con rojo, amarillo. Verde con azul. Cian. ¿Vale? Ya es una cuestión de elegir el color. Y aquí tienen libros de colores. Tú no has visto que cuando compras pinturas... Se ve en un abanico ahí. Pues esto es. Es algo parecido. Parece que le diga el tipo de línea. Mobiliario de qué color era. Que al final me he quedado sin elegir un color. Y aquí le han puesto pantones DS-161C. Pantones. Pone pantones aquí, Guilla. Pone pantones DS. Yo pantones DS por aquí no veo. ¿Tú ve o no? Pues se lo vamos a dar. De coraje. Venga, dice en el tejado. Vamos a cambiar tipo de línea. Tejado. Tipo de línea ahora mismo es continuo. Le doy. Y solo hay un tipo de línea. Que es línea sólida. Le tengo que dar a cargar. Y ya me carga un conjunto de tipos de línea. Que siguen unos estándares ISO. ¿Vale? Tipo de línea. Trazos. O. Ahora tiene dos tipos de línea. Le doy aquí y le digo aceptar. El tejado va a tener tipo de línea de trazo. ¿Vale? Se van a hacer rayitas. Bueno. Dice que le da la capa pared. Y la pongo como actual. Quedándola aquí. Ahora la capa pared es la capa actual. De estado. Activa. Y la capa 0 no es la actual. Ahora mismo no está seleccionada. Ahí dice que cierre esto. Y me fijé aquí. Vea. Ahora está activa la capa pared. Que es azul. Pero no hay nada en esa capa. Está vacía ahora mismo. Porque es que no... No hay absolutamente nada. No hay nada. Bueno, asigno los objetos acá En el dibujo de cine, en primer lugar, los dos arcos del balcón Uno y dos Esto es seleccionado Y a la vez, esto como está en la capa cero Pone la cera, ¿vale? Y ahora si lo quiero cambiar Le doy aquí a balcón Y va a cambiar de color Ahora eso está en la capa balcón ¿Vale? En vez de estar en la capa que estaba antes Y ahora dice que este es el proceso Que hay que seguir con cada uno de los objetos ¿Qué tal lo que va a hacer? ¿La caja no hay de distintos colores? ¿Vale? 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 No me estoy fijando de lo que quiere seleccionar ahora ¿Quieres seleccionar esto? Hostia, nosotros no lo hemos hecho Se nos pasó Pues nada Esto Como una entradita aquí Antes de la ventana Pero bueno, no da igual Seleccionamos las entradas y ya está Hay que seleccionar esto Me tengo que alejar un poquito ¿Dónde está el zoom? Eso y eso Yo tengo que poner la capa Escalones 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 de qué colos son Escalones Claro, como aquí no se nota apenas Está un poquito, pero apenas se nota Ahora las puertas Una Dos Ya me pasa Una Una Dos 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 Y Para seleccionar tiene que ir de arriba a abajo y de izquierda a derecha O sea, así ¿Vale? Tienes que ir para acá, si no, no te selecciona Ahora que está seleccionado Es siempre así Fuerte Vale, ya está la capa puerta Ahora la ventana esta Tú fíjate que si seleccionas para acá Te seleccionas, aunque selecciones una parte nada más Y si seleccionas para acá Te seleccionas lo que está entero dentro ¿Vale? ¿Esto dónde va? Esto va en... En puerta No, en balcón Puerta Puerta Dice aquí Por nada, puerta Lo siguiente Lo siguiente que es el baño y la cocina Tiene que ir en... En mobiliario Pongo bien Eso, eso Y esto entero ¿Ve? Pero no me ha seleccionado todo lo que yo quería Tengo que empezar aquí Pero se ha seleccionado la pared Que yo no la quería seleccionar Así Ahora sí Me ha fallado esto Esta línea No pasa nada Seleccione lo de mobiliario y ya está Muy bien Te voy a quedar un montón de cosas Te voy a quedar un montón de cosas Por ejemplo, las paredes No las hemos puesto en su capa, ¿no? Las paredes Las paredes No hay que ir con cuidadito Esto podría ir haciendo clic sin problema Ya lo que a mí me convenga Si me combino así Así no Así Lo puedo hacer como me convenga Ojo Truco Control Y lo que sea No Casi la mano Paredes Tanto las paredes, no Me falta algo Me falta esto Esto ¿Vamos? No tengo Que yo sepa Que yo sepa Yo no tengo de eso Tiene que ser lo mejor del mundo Bueno, a veces A veces No para Uno no se acuerda Pero seguramente, claro Que me he hecho viejo Es que me he hecho viejo Seguramente Rubén, entonces Un estado de ánimo De esta De 50 Viejo de 20 También me falta esto Y me sobra esto Estos no son las paredes Esto es Mobiliaria ¿Faltargo? ¿Esto también? Y ahora te dice Mira que bonito queda Porque tú le das A la paleta de capas Te salen las capas ¿Vale? Y ahora tú dices Pues esto No lo quiero ver Uy Claro Y ahora me quedo colocado Y me gusta Cuando se interesa Pero él dice Claro Empieza la fontanería Necesita las puertas ¿Cómo? Empieza a utilizar La fontanería diseñada Claro Tú haces la fontanería encima Pero Quitas los demás Lo que no te interesa Y luego puedes Desactivar las capas Y no utilizarlas Inutilizarlas Sí, había hecho ¿Por qué? Pues habíamos Recuerdas de todavía Tras No recordaba Intentaba la memoria No sé 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 No sé